saludos y bienvenidos al programa número 36 del podcast dos grados de separación y estoy yo soy alberto hablanedo y estoy aquí con tengo que mirar para qué lado porque no sé dónde estoy con abraham fernández qué tal muy bien muchas gracias por invitarme aquí este programa que a mí me encantan estas cosas y aparte soy un fiel seguidor tuyo desde tiempos de folk en la red aquello por aquel entonces no bueno estamos yo estoy aprovechando estamos también en directo en youtube en youtube sí iba a decir en youtube en podría hacerlo en directo en youtube también porque no lo estoy haciendo en directo en youtube en facebook de momento pero podríamos estar remitiéndolo en youtube y luego me arreglar me ahorraría tener que subirlo pero yo no soy muy listo y no hago esas cosas pero bueno acabo de darme cuenta que podría haberlo configurado a la vez pero bueno efectivamente pues eso abraham nosotros nos conocemos ya desde hace unos cuantos años no aunque nos hemos encontrado pocas veces la verdad que sí la verdad que sí yo te seguía la pista de hecho bueno yo he creado un blog inspirándome en ti es decir folk en la red para mí fue quizás como la explosión de información en internet sobre la música folk de diferentes lugares la verdad es que estábamos muchísimos usuarios enganchadísimos a tu blog yo después creé vigo folk la verdad que eran otros tiempos en los que compartir música pues estaba un poquito menos controlado desde aquí mis disculpas a todos los autores y compositores la intención como sabemos no era con ánimo de lucro de hecho yo por lo menos nunca activé ninguna plataforma de google ads ni mucho menos para para lucrarme pero éramos unos fricazos que nos encantaba pues buscar música por la red allí donde pudiésemos descubrir pues música de otros estilos de hecho yo gracias a eso me aficioné al bluegrass es decir tengo mi casa la verdad es que es un es un despiporre no porque dicen ah pero si tú tocas la gaita que haces con con discos pues de eso de tony rice de blafleck de yo qué sé de andy cutting de o sea bueno muchas muchísima gente no mike marshall que no tiene nada que ver pues con el instrumento que yo toco y como digo siempre pues soy un melómano de de la cuerda pero frustrado o sea nunca fui capaz de dar el paso y y ahí sigo pero yo lo de eso en ese momento tú tú hiciste un blog donde colgabais cosas para que la gente escuche yo creo que eso hizo más también a los artistas y a los compositores eso ha hecho más bien que mal bastante más bien que mal yo creo porque yo creo que sí porque descubrimos descubrimos muchísima música descubrimos muchísimos intérpretes bueno yo alguna alguna trampilla hice vale y esto lo reconozco delante de todo el público pues eso de subir música y difundirla y bueno en aquel entonces ya te digo éramos usuarios de plataformas como emule de diferentes plataformas que no tenían pues ningún tipo de restricción y bueno después se está visto que a posteriori pues se mejoró y y ahora los autores deberían no sé cómo está la cosa pues estar más protegidos y reconocidos a ver eso es la teoría no sé no lo tengo muy claro supongo que si eres alejandro sanzo o alguien de los que vende miles y miles o por lo menos que arrastra miles de personas el resto los que están por ahí no creo que estén sacando tanto dinero de cosas como spotify o algo así pero yo no tengo datos no tengo ni idea desde aquí le enviamos un saludo y que arrime el hombro vale que yo llevo unas cuantas mascarillas al hospital para ayudar a los sanitarios eso que que hagan cosas pero bueno y vamos a irnos para atrás pero bueno ayer estuvisteis haciendo un directo vosotros poniendo música estuvo muy chulo en en yo estaba justo recién hecho otro podcast como este y estaba yo pensando y por qué no hace uno lo hace no lo emitimos también en directo en facebook no por si coincide que hay alguien por ahí hoy estos días que estamos ociosos bueno sé que es el tema de todos los días pero qué leches qué tal llevas lo del confinamiento y esas cosas bueno a ver más o menos vale más o menos yo tengo aquí yo actualmente estoy viviendo con mis padres y también tengo familia tengo un hijo y bueno que están también pasándolo como todo el mundo y en el caso concreto de mi casa pues aquí mi padre hace poco pues tuvo una serie de patologías que bueno que le estaban haciendo hay unas pruebas y demás entonces pues ya es una persona con 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 riesgo no bueno yo no soy una persona realmente a la que le importe un bledo las cosas de hecho muchas veces exagero y soy víctima de la sobreinformación y eso creo que todos últimamente pero bueno igual quizás mis publicaciones no han sido políticamente correctas no porque eso yo soy un poquito visceral no es decir me viene una cosa aquí a la cabeza y yo la suelto y a veces eso no es bueno porque una no no ofreces tranquilidad y otra que despiertas muchas simpatías entonces pues estoy haciendo un ejercicio de contención aparte de confinamiento y es y ayer fue el primer día en el que dije venga vamos a hacer algo para reírnos porque es que si no ya pues pues mira con el tema nos están bombardeando por todos lados y bueno ahí está la prueba y el intento que por cierto lo veréis obviamente silenciado en muchas partes por los famosos derechos de autor bueno pero esas cosas es normal si pones música por ahí es lógico que de vez en cuando pues nos pasen estas cosas hasta música de los propios con tertulios bueno pero eso siempre pasa yo hace poco eso de vez en cuando hago stream bueno ahora hay una temporada de hacerlo hago stream en tweets de un videojuego no es que tenga gente que lo vean y cosas así pero bueno lo hacía de vez en cuando y recuerdo que de las primeras veces me puse a hacer stream con música detrás música de todo ibas poniendo bueno siendo yo era folk no pero cosas así y luego pues eso sí sabes que cuando queda el vídeo guardado que si lo ha si hay música con derechos de autor muchas veces te mutea en esa parte del vídeo pero el vídeo sigue ahí entonces bueno a mí me da igual no sé qué te juro que en dos horas de stream la única canción que mutearon fue una de tejedor y el resto estaba todo ahí yo justo en la que en la que el grupo que es más cercano a mí porque tampoco es que tocase ahí era la única que estaba muteada fue muy gracioso es curioso pero bueno pues sí aparte bueno según que yo no tengo ningún problema en decirlo yo también tengo mis propias patologías en este caso son una patología mental y no me da ningún tipo de vergüenza decirlo he aprendido a decir la verdad gracias a un amigo que se llama mickey dam que es un famoso gaitero irlandés y constructor de ilian pipes este hombre cuando lo conocí lo conocí en costa rica de hecho porque sabéis que bueno yo tengo así muchas amistades en este país y he realizado diferentes actividades allá y coincidimos en un festival intercéltico en costa rica y nada lo primero que nos dijo cuando estábamos imagínate en un bar y tal todos nos habíamos pedido unas cervecitas y tal y dice bueno pues yo me voy a tomar un vaso de agua porque soy alcohólico entonces claro nos quedó al principio así la cara de joder huevos no de decirlo así sin conocernos ni nada me dice sí he caído muchas veces por suerte ahora ya llevo una temporada que estoy muy bien y la verdad que me siento bien pero yo lo asumo lo digo y estoy aquí con vosotros y bueno de hecho una persona maravillosa ojalá todo el mundo tenga algún día oportunidad de conocerlo un tío súper solidario súper abierto campechano que toca que es una pasada y nos lo trajimos a galicia o sea que nos lo trajimos aquí un festival el festival de baiña y fíjate no paramos de tocar en pubs el tío tomándose su botellita de agua y el último día en un local que hay en moaña que es bastante conocido que es el bar con uve compararon o sea dos cajas de cerveza y la repartieron entre todo el público es decir es es un tío muy muy guay y bueno en cuanto a mi patología pues es un o sea es un trastorno ansioso depresivo he pasado tres depresiones ya actualmente pues estoy medicando a mí como veis no me puedo ayudar ni nada yo a ver eso para mí decirte que eso para mí es una cosa con la que me cuesta mogollón empatizar porque yo nunca he tenido problemas de eso entonces me suena a esas cosas me suenan totalmente alienígenas para mí pero son reales son totalmente reales entonces hago siempre el esfuerzo de escuchar a toda la gente que te habla de esas cosas pero yo creo que eso si no lo vives no lo entiendes o por lo menos yo no a mí no yo no puedo pero yo creo que partimos de la base que las enfermedades están muy estigmatizadas en la sociedad eso también es decir una persona que tiene epilepsia pues no es culpable de sufrir epilepsia pero lo vemos como algo pues bueno dentro que cabe dentro de la normalidad entre comillas pero una persona pues eso que tiene un cuadro ansioso depresivo o puede ser pues eso doble trastorno de doble personalidad o incluso pues trastornos delirantes o incluso pues no sé muchas muchas enfermedades mentales no que existen pues ya les ponemos la marca y demás yo ya tengo el mío pues estuve de 2012 a 2017 que no tuve que tomar ninguna medicación 2017 pues tuve que tomar medicación otra vez y en 2019 en la actualidad estoy tomando aún así sigo ejerciendo mis clases genial la gente conoce la patología que tengo tengo vida normal y nada más pero es eso que me gusta decir la verdad y desde aquí a todos los que sufren trastornos de ansiedad que lo puede sufrir cualquier persona no pero los que tenemos las patologías lo sufrimos como un mil por ciento pues todo mi apoyo y mi ánimo yo ahora yo yo ahora mismo estoy cubriendo una baja en un instituto de una baja por depresión de este estilo parecida bueno no supongo que no tiene nada que ver luego unas con otras pero es algo parecido o sea que estar está por ahí eso y bueno y ahora ya vemos que a ver en este sentido somos todos vulnerables no si alguien se creía que estaba por encima de cualquier cosa pues el cerebro nos hace a todos iguales o peores más bien yo creo que nos tiran para abajo en general pero bueno vamos a darnos para atrás vamos a mirar tus inicios en el mundo de la música al final porque eso pues nada yo a ver cómo decirlo yo era de una familia de músicos vale no es que toda mi familia pues eso tuviese una orquesta ni mucho menos mi abuelo es decir por parte de mi madre mi abuelo materno tocaba la tuba y todos sus hermanos eran músicos pues bueno las historias de la inmigración de galicia y asturias en algún momento tuvo que abandonar la música vale y se fue pues eso a diferentes destinos alemania estuve en guinea canadá trabajando como inmigrante durante muchos años sin ver a su familia y la música quedó en un segundo plano la tuba seguía en el salón pero ya con otra función estaba más bien en plan decorativo pero él sí que me metió un poquito el gusanillo de llevarme pues aquí en galicia ya sabéis que el tema de las bandas de música prolifera mucho en vigo creo que tenemos la mayor densidad de bandas de música de toda galicia y a nivel regional en pontevedra también y bueno a nivel autonómico pues junto con valencia quizás seamos de los de los mayor número de este tipo de entonces pues me llevaba mucho a ver conciertos pero no me gustaba mucho ninguno de esos instrumentos no y la verdad es que empecé por la gaita yo creo que un poco por pereza porque veía que había un instrumento que tenía una bolsa y que no había que soplar mucho parecía no aparecía luego luego te enseñaron las trampas y luego fue todo lo contrario no entonces bueno en mi pueblo había un gaiteiro de los de verdad de los de antes que se dedicaba simple y únicamente a tocar la gaita que cumplía un poco el perfil del gaiteiro de la posguerra vale el gaiteiro que era pues vacilado por todo el mundo alcohólico pero que cuando la orquesta se iba y no echaba mucho tiempo en el pueblo porque un pueblo pequeñito el único que hacía la fiesta era él es decir la gente se reía de él pero luego querían que tocase toda la noche y de hecho pues le venga alcohol para adelante le daban licor café le daban pues de todo lo que había allí en el bar de la comisión para que el tipo siguiese alegre y siguiese tocando no a mí me gustaba no su forma de llevarlo pero me gustaba que era una persona que transmitía alegría no entonces pues de alguna manera me llamó la atención mi madre me llevó al conservatorio yo creo que era casi un poco como una actividad extrascolar para que el niño esté ocupado y que no me rompa la cabeza pues mira que meterte meterte de que no te rompas la cabeza a meterte la gaita para rompernos el cerebro al resto y nada pues empecé en un conservatorio no empecé como mucha gente no de transmisión oral es decir que iba con un maestro o se iba a una asociación yo directamente en un conservatorio no fui nunca un alumno ejemplar de hecho recuerdo el concierto fin de carrera de de un antiguo percusionista que llegó a tocar un varias giras con carlos núñez y que en el currículum no lo que es el cómo se llama el flyer se daban en el concierto pues ponía todos los cursos que había suspendido pues yo más o menos por ahí no entre que no era muy aplicado y luego y pues que pasas estas etapas de la adolescencia y también bueno con mi patología que me mantuvo parado bastantes años pues aún acabé la carrera en el 2015 yo tengo 37 palos pues bueno no soy un estudiante modelo nos hemos quedado sin tu imagen de momento pero pero te oímos o sea que sigue hablando no te preocupes volverá espero porque internet estos días es un poco raro espero que vuelva no soy un estudiante modelo pero que ojo me voy a echar un poco de flores porque yo soy bastante autocrítico es decir acabé la carrera en cinco añitos y hubo gente que que la acabó en más es decir el superior me refiero sí 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 pues estoy intentando ver si consigo recuperar el vídeo igual si reinicias la cámara o eso igual no funciona pero bueno si no no te preocupes es que ahora mismo no está saliendo en vídeo pero no pasa nada seguimos hablando vale entonces tú empezaste con pero estuviste en el conservatorio pero en el conservatorio no estudiabas gaita supongo a ver es que claro para contar mi historia necesitamos un día entero pero bueno pues hombre lo tienes si quieres pero eso a lo tuyo yo tuve dos cambios de plan de estudios vale es decir empecé en el plan 66 cuando tenías que pasar dos años de solfeo vale sin elegir instrumento lo elegías creo que era le llamaban preparatorio no y si yo elegías el primero y segundo de solfeo te pasabas tres años chupando teoría ahí cantando las cancioncitas estas odiosas que te ponían cuando cuando yo estaba en el en el conservatorio yo empecé también en ese plan el plan de preparatorio y luego primero y elegíamos instrumento en primero entonces pues creo que al tercer año así creo que elegías el instrumento y allí estaba impartiendo clases carlos noñez de su docencia durante creo que cuatro o cinco años y la verdad que fue el culpable de meterme el gusanillo no de hecho yo me acuerdo un día que me preguntó no nos preguntó a todos y tú qué quieres ser no entonces yo yo escuchaba a mis padres que decían ingeniero chaval que que están ganando mucha pasta esa gente no entonces yo le dije carlos carlitos yo quiero ser ingeniero y se empezó a partir la caja y dijo tu ingeniero jajaja tú vas a ser gaiteiro yo creo que ahí me echó la maldición bueno oye lo intentaste no la intención al final es lo que cuenta y bueno a ver tengo un recuerdo muy bueno de esta etapa porque coincidía con gente maja como marcos campos lorena freigeiro o sea que todavía a día de hoy pues les tengo muchísimo cariño y nos seguimos viendo y la verdad que salieron pues gaiteirazos creo que ancho lorenzo también estaba allí en clases con carlos núñez pues imagínate las visitas que tenía no un día venía budiño otro día carlos marinho es decir era era increíble y toda una generación que al final muchos de ellos nos juntamos en la banda de gaita xarabal un poco pues los alumnos que carlos iba repartiendo en distintas agrupaciones y fue una etapa muy bonita no vivimos el boom veíamos como no nuestro profesor iba a hacer conciertos con mato congrio luego pues lo echamos de menos cuando se fue y pidió de excedencia y la verdad que bueno era eran unas clases muy inspiradoras no porque era un maquinón y nosotros estábamos allí aprendiendo y él nos motivaba nos nos grababa pues cintas de aquella de casete con con diferentes grupos de folk europeo o sea que era era brutal y la verdad que el sentimiento de pérdida imagino que es que el tipo hacía las cosas muy bien con sus alumnos si no no lo hubiésemos extrañado hombre eso si te acostumbras a que alguien te trata bien o por lo menos tú estás disfrutando con lo que con lo que hace esa persona cuando estás aprendiendo entonces no estás estudiando estás aprendiendo que es lo mejor del mundo la verdad que sí y bueno luego ingresó en el conservatorio como sustituto pues eran el yin y el yang es decir era un profesor mucho más veterano que tocaba imagínate en el plan 66 tú podías cursar seis instrumentos a la vez así bueno una barbaridad se suponía que yo estaba yo estaba en ese plan pero no me acuerdo de ellos dure muy poco en el conservatorio el tipo tenía o sea grado medio no del 66 que no son mucho menos los diez años que te hacen falta ahora para cursar el grado medio vale creo que antes eran cuatro si no me equivoco pues tenía el grado medio de cuatro o cinco instrumentos pero el pobrecito no no era muy afortunado de hecho hay algún vídeo por ahí que podemos visualizar si queréis en youtube la parte que que bueno que era era un descontrol porque el tipo misógeno es decir desde aquí lo siento por alusiones pero estoy contando la verdad a las chicas las tenía pues totalmente chungas les decía que no se molestasen en afinar que como eran voces blancas que no eran capaces de identificar el sonido del rongo que estaba dos octamas por debajo madre de dios brutalidades del estilo y más que no viene al caso pero para que lo sepáis y bueno fue fue muy duro porque imagínate no el primer día llega allí con la tabla de carlos núñez nos situamos quedaba clases de gaita y flauta de pico vale quiero decir que este hombre también ayudó a que la gaita pero viviese dentro de los estudios académicos vale sin este tipo supuestamente dicen que la gaita pues se hubiese eliminado yo creo que no porque también tenían la opción de hacer una prueba de méritos no como hicieron creo que no sé si en chisto en flamenco me habían comentado que claro como sacas al al primer especialista pues tendrás que hacer una prueba de méritos claro porque no tienes unas enseñanzas regladas que hay ahí entonces pues ahí hubo un despipor y este hombre pues ayudó a mantener la situación yo creo que el primer día que llegó con la tabla de digitación de cómo se hacía la escala en flauta de pico pues aquellos alumnos que venían desde madrid a tomar clases con carlos núñez pues ya se dieron el piro dijeron mira que me voy que yo aquí no tengo nada que hacer y así fue pues eso lastimosamente flauta de pico dejó de invertirse en el conservatorio de vigo no sé en la actualidad si existe sé que en pontevedra sí pero bueno esa especialidad durante mi estancia en el conservatorio desapareció y bueno cosas así después ya fue una etapa en la que tuvimos que ser más activistas porque no querían introducir la gaita fue el último uno de los últimos instrumentos en ser adaptados al currículum de los estudios superiores vale y está la hemeroteca para ver que hicimos una campaña de activismo en prensa muy potente recogiendo pues miles de firmas para que la gaita pues estuviese en el conservatorio después cada uno valorará si es mejor o es peor sí bueno es lo de siempre hay hay un montón de opiniones y al final es un instrumento que es diferente a los que hay normalmente también entre comillas en el conservatorio entonces son cosas distintas pero bueno al igual que el jazz efectivamente estamos hablando que el abanico por abrirse es muy muy amplio vale y vosotros en asturias creo que también lo estáis ahora visualizando con la incorporación de diferentes disciplinas a los estudios de conservatorio exactamente igual la idea es mejorar vale iniciar es difícil pero yo creo que institucionalizarlo sabiendo que pues esto es como la bolsa no que sube y baja y que son ciclos pues hombre si está bajo el amparo institucional pues de alguna manera deberían preservarlo si a ver si a ver al final a ver es que es eso la cosa si lo quieres equiparar con otros estudios que son muchísimo más complejos por la naturaleza del instrumento pues hay que hacerlo de otra forma no hay que buscar una forma diferente de estudiar pero el hecho de que se estudie siempre es positivo el hecho de que puedas estudiar eso siempre es positivo cultura es todo positivo de hecho alberto y vemos los avances no es decir gracias a esa generación del conservatorio habrá a quien le guste y a quien no en en gaita gallega pues se ha extendido las notas a las que podía llegar el instrumento se adquirieron nuevas técnicas están hay intérpretes como paulo gonzález que fue un poco el gurú yo viví ese momento no he seguido su su estilo vale lo confieso pero viví el momento en el cual pues él se hizo alumno de flauta de pico y de música antigua en la en la universidad de oporto y fuimos testigos de cómo fue experimentando en gaita pues esta digitación que le llaman pues eso la digitación expandida o ahí reconozco mi absoluta ignorancia y bueno hay gente como david bellas pues paulo y muchísimos alumnos se me viene a cabeza lo inspirado sus fernández que siguen ahí desarrollando incluso pues modificando el instrumento adaptándolo e interpretando un repertorio realmente impensable hace 10 años vale y tienen un mérito tremendo porque esos son la punta de lanza supuestamente los beneficiarios serán los que vengan detrás pues que tendrán todo ese estudio previo para para analizar bueno pues eso y la parte va a decir pues aparte de enseñanza arreglada de conservatorio tú supongo que te interesas por la parte folk no soy un friki yo soy un friki vamos a ver aquí estamos hablando de tú a tú ahí lo tenemos claro que ya sabemos con quién estamos hablando somos friki es decir obviamente pues si yo he sido un seguidor fiel de la música irlandesa yo creo que en un 90 por ciento no he descuidado de la música gallega a pesar de la fama que pueda tener no porque salgo en muchos más vídeos quizás tocando el whistle que tocando la gaita pero he formado parte de agrupaciones tradicionales concursado en innumerables concursos de gaita tradicional he sido componente pues de grupos de baile de hecho en la actualidad lo sigo siendo inicié pues la charanga del grupo tradicional traspés también puede decir que nunca he hecho trabajo de campo vale lo hice posteriormente en los estudios de conservatorio pero yo no puedo decir que sea un folclorista sea un investigador vale lo digo sinceramente soy intérprete me gusta interpretar y tocar y ya y el trabajo de investigación considero que hay gente que lo hace muchísimo mejor tenemos a pablo carpintero y a todos los participantes directores de los innumerables grupos folclóricos que hay en galicia que que han hecho un trabajo encomiable no y desde aquí mi saludo pues a gente como louis prego quique peón mercedes peón pues eso pablo soane gracias a a ellos y a mucha gente más hoy estoy disfrutando de poder tocar esas canciones porque hay un montón de cosas que que parece mentira pero que para estar en la época de sobresaturación de información que tenemos porque al fin y al cabo tenemos una pila de cosas todavía de repente llega alguien y te dice oye mira qué pieza encontramos en no sé dónde mira que no que eso es brutal el hecho de que no que no conozcamos ciertas cosas de lo que es nuestro pero bueno por eso a ver yo digo que vale vivimos el mundo de los 90 hay gente que lo critica mucho porque parece que fue que le dieron de más oportunidades a esa generación que que al resto pues no porque ese boom también favoreció pues que se hubiesen hecho muchos trabajos de investigación que la gente realmente hiciese una producción pues de libros de cds de dvds brutal vale aprovechamos esa esa ola y nos vino bien es claro que hubo gente que hizo un trabajo increíble muchísimo antes y que a lo mejor no ha sido reconocida pero yo creo que al fin y al cabo nos nos ayudó a todo el mundo y eso hay que reconocerlo siempre hay muchísima gente por ahí que se ha matado a trabajar durante muchos años y que ahora está viendo los frutos o por lo menos está viendo el reconocimiento por lo menos que hay que dárselo claro que sí claro que sí bueno pues eso pues si quieres hablar un poco de de los lo que has estado tú haciendo en grupos a nivel musical o de lo que quieras vamos ahora podemos hablar de lo que nos apetezca bueno a ver yo la verdad quizás sea un poco el patito feo vale porque bueno debido a no a ver yo no creo que sea un tío con el que sea difícil convivir ni mucho menos pero desde aquí quiero darle las gracias a toda esa gente que me atura vale que me tiene que soportar día a día y bueno así somos todos muchos o pocos pero que en el fondo me tienen cariño que dirá bueno este tío es un bocazas o este de quemado a veces es un sobrao no sé qué pues a pesar de todos mis fallitos que me sigan llamando que me sigan saludando y que me den un abrazo porque yo soy así yo de vez en cuando se me cruza el cable y sabéis lo que tengo y me enfado y me enfado un montón y luego pues tardó un montón de tiempo en caer de la burra y luego tengo que pedir perdón pero por eso se me da bien soy capaz de pedir perdón eso es una una capacidad muy importante el ser capaz de darse uno cuenta cuando ha hecho algo mal y saber pedir disculpas yo creo que es la lo que tendrían que enseñar en todos los sitios al principio antes de nada que tengas que aprender tienes que aprender por lo menos a primero a ser autocríticos de ser capaces nosotros no de obcecarnos en lo que hacemos de ver esto esto lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien lo puedo hacer mejor lo he hecho mal y tengo que intentar arreglar lo que he hecho mal porque eso hay eso es una asignatura pendiente que creo que tenemos muchos a veces pero bueno pues sí y nada eso en cuanto a mi producción musical pues fue relativamente escasa en cuanto a grabaciones yo empecé en un grupito que bueno no voy a contar la verdad yo yo empecé en un grupo musical que se llama ir tío que no sé si siguen activo vale ese fue fue mi primera experiencia musical bueno pues al final como muchos grupos no como le pasaba y como se llama dios mira este buzookista que falleció recientemente aquí en asturias elías que tocaba con kevin gacklin en de danan kevin glackin en de danan buzookista vale si estás pensando en alex finn en alex finn en alex finn eso es bueno todos conocemos la historia no de alex finn y frankie gavin pues a mí me pasó en repetidas ocasiones entonces pues nada eso en ir tío estuve participando ya cuando grabaron el disco yo yo ya no estaba tú llegaste a pasar por aquí en asturias con ir tío porque ir tío estuvieron una vez en unos encuentros de trebolgo pero no sé si tú estabas o no no te recuerdo por lo menos no recuerdo yo creo que el alprazolán como sabéis que quita memoria pues probablemente no algunos algunos no no necesitamos esas cosas para perder la memoria o sea que no te preocupes de bastantes conciertos con ir tío y yo creo que fue fue increíble porque aprovechamos el boom y éramos un grupo que empezábamos que que la verdad pues con muchas dificultades porque yo en aquel momento la verdad no no tenía mucha idea ni de la afinación del instrumento y nos salían bolos pero pero a patadas y y bueno nos aprovechamos de eso pasamos experiencias increíbles y luego fue ya la segunda etapa con con xerfa no que ahí pues eso me junté con digo langarica con roberto miguez milla y con alfonso merino y desde aquí un saludo porque fue una experiencia increíble y y bueno grabamos una maquetilla en casa de alfonso que ya de aquellas era un fricazo del sonido pues tenía allí su m audio estás ahí no creo que tenía una digi perdón tenía una digi en casa y y nada grabamos así una maquetilla que luego la difundimos de forma pirata en emule dentro de una carpetita de un disco muy conocido bueno yo 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 a mí eso me llegó esa esa no sé si el disco en sí pero yo tenía la carpetita con los temas de xerfa por ahí en plan de qué guay está esto mira qué guay no sé qué y la verdad es que fue 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 un poco una estupidez ya te digo de de inmadurez pues eso decir ala ya que me compré el disco lo voy a compartir pero de paso le meto la carpetita con estos temas y los que se lo descarguen ya que se lo descargan de gratis pues que los escuchen por lo menos son maniobras que había que hacer a veces la maniobra de marketing pues la verdad que que salió muy guay no porque aún aún voy por ahí y gente que no me conoce dice pero tú tal y yo sí sí estaba en serfa pero son estas tretas que se hacían y luego has estado en otros cuantos proyectos por ahí si no me equivoco no y si estuve en otros proyectos estuve con milson colaboré pues eso con el tía de andrea pausa esto es más o menos reciente si es lo que recuerdo yo así recientemente de ti y siempre formado grupos pues eso un poco itinerantes no en en el tiempo porque hacíamos bolos así muy pues es muy puntuales participamos en en algún festival o sea muy muy poca actividad la verdad a nivel músico profesional tenemos a rodrigo hoglar por el chat que nos dice que eres un zorro que lo de serfa se lo pasaste a él también jajaja eso es lo que pone sí 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 le llegó le llegó a bastante gente la verdad y bueno aquí estamos asumiendo las culpas la responsabilidad y espero que algún día me perdonen hablé con edvoiz una vez y me invito a una birra o sea es un cacho de pan hombre es un cacho de pan tiene que serlo al fin y al cabo eso es una cosa que estabais hablando ayer y que es muy interesante porque eso para ahora que nos sale edvoiz claro edvoiz venía con fluca aquí hubo unos cuantos años que vinieron una pila de veces tremenda no y venían aquí y claro los cachés que tenía y tienen a veces los grupos aquí no tiene nada que ver con los cachés que tenían en ok y que siguen teniendo en inglaterra escocia barra eeuu eso comentó xoseliz había hablado de esto personalmente con él no y la verdad es que a mí me llamó la atención incluso hablando con pedro pascual que para mí es otro crack y lo tengo idolatrao de las giras que hacían con su grupo laio por canadá no yo creo que un día deberías hacer un programa con esta gente para que cuente sus experiencias porque son realmente reveladoras que sí que cobran menos pero es que no paran de tocar claro a ver y nosotros tenemos acostumbrados a la gente a ir a eventos gratuitos no y que bueno es que dirán algunos y si no a ver cómo los haces porque es que la peña no va pero es una cuestión de concienciación social y que es muy difícil o sea nosotros ahora cambiar cambiar el panorama cuando ya les has dado la pildorita no de de los conciertos gratuitos a ver ahora como como los convences para que yo siempre lo he dicho que es desde mi punto de vista ya me cuesta a veces te llegan y te dicen oye vienen este grupo que son geniales y vienen a tocar a un teatro y te cobran cinco euros de entrada eso es una broma eso es una broma o sea vamos a ver cinco euros por ver un concierto bueno es una broma y yo me lo pienso y yo que soy consumidor de primera línea me lo pienso entonces hay algo que hemos hecho mal desde el principio todos como como sociedad si queremos hablarlo así es una cuestión social porque después la gente va el domingo a ver una película que no tiene ni puñetera idea de quiénes son los actores se tragan un bodrio entiendes y pagan la pasta de la entrada del cine las palomitas la coca-cola es decir es una cuestión social no tengo nada que hacer que hago voy al cine bueno pues ahora podéis hacer lo mismo que hago voy a un concierto no claro puedes hacer lo mismo voy a voy a un concierto no pero aquí cuando le ponías perdón que se me ha movido esto no pasa nada no te preocupes la gente cuando le ponía algo en las consumiciones de un eurito más pues hasta se enfadaba y no entraba en los locales no porque claro y concierto uy que la cerveza me sale un euro más caro y se indignaban no entonces pues es algo que tenemos que aprender y que bueno la crisis económica pues tampoco nos ayudó no todo hay que decirlo en estos países quieras o no pues la situación es es distinta no sí sí es verdad yo no creo que en italia en portugal o en españa logremos grandes resultados mientras la cuestión económica no y cuando la tuvimos pues no no supimos hacer las cosas bien bueno hemos vuelto a perderte la la imagen de momento pero yo ya me agencia una forma de que te tengamos aquí visto te he puesto una foto encima de momento te veo ahí ok ok y bueno tendré que mirar de vez en cuando a ver si llegas o no porque si no podemos podemos cambiar algo yo creo que las redes y toda la tecnología conforme va avanzando de hecho fíjate no he hablado antes de un proyecto que además de músico a mí pues me gustaba mucho organizar cosas a veces me salían bien y a veces me salían mal de hecho yo creo que he sido el peor productor de la historia no porque yo no decir beneficios tenía pérdidas cuando organizaba cosas entonces en una de esas de esos arranques que tuve organizado una plataforma que lo llamamos fall king winter no el título en inglés no sé por qué debe ser que me parecía más exótico bueno en momentos es lo que piensas a veces pero bueno organizamos el fall king winter que lo podéis buscar por facebook en qué consistía pues era en poner de acuerdo a muchos bares y establecimientos para que formasen una cooperativa entonces cada bar creo que ponía 150 euros no entonces conseguíamos que los grupos tocasen viernes sábado y domingo sesión vermú vale y pues se llevasen 450 euros obviamente para una banda de ocho no está guay no no un dúo un trío pues bueno si te quieres venir a galicia y tocar en tres sitios le dábamos alojamiento gratis y dietas no teníamos una bueno pues una casa que es de una asociación activista que quiso colaborar y bueno no era un hotel de lujo cinco estrellas ahí metimos a mickey dan y quedó más contento que que vamos y hicimos una pequeña pues alternativa no para que la música folk en los bares durase en vigo pues mucho tiempo porque sabemos todos los que santiago de compostela es la capital cultural de galicia allí funciona muchísimo todo porque hay muchísimos peregrinos y muchísimos turistas pero en otras ciudades industriales como vigo la coru por ejemplo pues no es tanto en la coru con mi respeto sé que no conozco cómo está la situación actualmente allá hablaré por vigo en comparación con santiago porque allí te ibas a las crechas había una oferta cultural brutal que no quiere decir que aquí no la haya que tenemos muchas salas pero en cuanto a folky por ejemplo pues sí que tenías mucha continuidad y lo de folky winter pues fue un poquito esa iniciativa para para intentar pues eso que viniese gente desde asturias vino creo que el marco rubén bada pepín o don estuvieron por aquí también o sea mogollón de gente estuvo shurde también solo recuerdo también y la verdad es que yo pues soy un fan de la música asturiana desde que me tocó ir a al oriente y conocer a igor medio y carlos redondo y bueno el primer asturiano que conocí fue diego pangua vale que después formaría parte de felpeyu y y luego la verdad es que no no he parado de seguiros porque también sacasteis una producción brutal de musicazos y y de actividades y ahí seguís yo lo bueno a ver lo que seguimos está un poco en duda a ver ahora yo lo que sí que puedo decir es que la bueno no te preocupes está visto que hay hay un cierto número de galos irreductibles aquí somos los asturianos irreductibles los que estamos esto en esto por por militancia a lo mejor musical o de o de lo que sea esa gente no se va hay gente que lleva aquí que es un poco la crítica que a veces se hace no porque vamos a ver siempre sois los mismos si si no hay relevo pero también hay que intentar fomentar un poco ese relevo que es complicado pero por lo menos la gente que está sigue estando no que eso está bien pero sí sí aquí hay que hay que empezar a renovar o hacer más cosas porque aquí sí que yo creo que hemos llegado a un nivel de calidad bastante bueno pero de cantidad no o sea nosotros somos lo contrario a lo normal no hay bastante buena calidad tener la mano vale porque yo creo que eso hacer sesiones abiertas en las que la gente pueda participar y no se sienta discriminada que aquí pasó muchas veces y yo seguramente he sido uno de esos gilipollas que cometió ese error vale que este me está dando la turra ahí con el bodra me voy a apartar me voy a ir para otro lado que no doy llevado el tiempo si yo fuera perfecto no pero hay que intentar pues acercarnos otra vez a la gente y música tradicional va a llegar un momento yo lo estoy viendo en algunas clases en las que tengamos que volver a hacer grupos didácticos como aquel de antón corral carlos núñez y ancho pintos y volver a los coles eso es muy importante volver a hacer conciertos didácticos en los coles para que sepan los más chiquillos las posibilidades que tienen y que alguno le molará y otros pues no pues otros preferirán partirse la cara a un gimnasio hacer mma o lo que sea cuidado recuerda que yo he hecho yo he hecho un podcast sobre jiu-jitsu brasileño que yo he entrenado jiu-jitsu brasileño una temporada o sea que a ver para gustos efectivamente al final es todo le gusta pero si le das esa información siempre puedes pescar de hecho de hecho yo te puedo contar una mini anécdota de la semana pasada yo de llegar a un curso nuevo y estar hablando con los chavales y uno me dice no yo entreno artes marciales mixtas entonces inmediatamente le hago tres o cuatro preguntas que el chaval se queda con la boca abierta porque yo entiendo algo de eso y se queda diciendo y tú porque sabes de eso yo pues porque yo sé de cosas y hay gente que igual no respeta eso que tú haces pero no yo no soy un matón al revés yo digo yo sé que la gente que entrena estas cosas al final eso en la gente mala se criba a sí misma en los gimnasios porque si va siendo un imbécil te acaban reventando allí y los que quedan son los que respetan de verdad esas cosas entonces el crío se quedó mirando a mí para mí como diciendo tú sabes de qué va y era uno de estos que a veces montan jaleo en clase y conmigo vamos está encantado en la clase y yo encantado con él a ver a mí el rodillazo en la cara todavía me cuesta verlo pero bueno bueno ya ya a ver a ver pero pero cuando estás cuando entrenas es distinto que cuando se van a pelear yo no tenemos a hombre por supuesto por supuesto eso siempre es más importante al final la primera regla de todo este tipo de cosas es cuando te veas en una pelea sal corriendo sal corriendo siempre siempre y mira mira una cosita que ahora te quería yo preguntar lo que quieras lleváis lo de bueno porque yo vi yo he compartido algunas bueno algunas algunos puntos de vista no creo que era con rubén bada institucionalizar la música tradicional y bueno incluso creo que tenéis canto también no en asturias cómo lo lleva la gente por ahí a ver no sé si me estoy si sé exactamente a lo que te refieres con eso o sea que igual necesito que me lo expliques un poco más la participación en cuanto a cómo lo ve pues la gente de las asociaciones folclóricas es decir lo veis como algo positivo como obviamente puede mejorar porque lo que hablábamos aquella vez con rubén era que que claro que habría que adaptar pues incluso cuestiones como la armonía no armonía modal análisis en muchísimas cosas que se estaban dando desde un punto de vista clásico obviamente está especializada en eso y ver si realmente pues es eficiente no esos estudios aquí de momento este año creo que sí van a celebrar las oposiciones de gaita pero si alguien se mete en el conservatorio con la intención de pescar un puesto de funcionario que sepáis que esto es una fábrica de parados es decir si queréis realmente vivir de la música o te lo planteas a nivel intérprete o como autónomo o si no realmente para pescar un puesto de funcionario pues los serán los cuatro cracks que llegan en esas oposiciones y y nada más pero la fábrica sigue produciendo entonces hay como una paradoja no de que estás haciendo algo que es bueno porque estás formando gente pero luego no tenemos una salida de trabajo en real no la gente que saca el título en los estudios de gaita en el conservatorio luego qué hace no es a lo que te refieres tú hombre imagínate no si si no es mi caso porque hemos recuperado tu foto tu imagen voy a quitarte la foto de encima que te hemos recuperado la imagen que estabas fuera y no es no es mi caso pero es decir si si tú trabajas en tres asociaciones no te haces tus 14 años de conservatorio siendo no como yo sino un estudiante ejemplar te sacas tus 14 años de conservatorio no te hace te pagas tu máster de seis mil pavos no de investigación que te piden te pagas otro por cubrirte las espaldas de profesorado ya son otros seis mil 12 mil euritos no y mientras tanto te quieres emancipar y vives de las tres asociaciones donde trabajas que cobras pues en el mejor de los casos 300 euros en cada una no tienes un soldito de 900 de los cuales descuentas 300 para pagar autónomos vale y luego paga el alquiler y la comida claro pues esa es la situación que hay que analizar en cuestión de la gente que se quiera dedicar a la música no o sino pues ser un pedazo crack y esperar a que habrán oposiciones en tu comunidad prepararte muy bien y tener la suerte de que seas el primero y que pesques ese puesto claro lo lógico sería que tú termines el conservatorio y puedes hacer eso intentar conseguir ese puesto yo no me gusta llamarlo pescar porque parece como que a veces picar y a veces no pero sí que sí que te entiendo lo que quieres decir lógico no 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 tienes por qué pedirlas ganar la oposición sí 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 o sea es hacer esos puestos obviamente pues no es como unas oposiciones de correos que creo que ofertan pues efectivamente sí sí que no hay no hay el mismo número porque se presenta muchísima más gente pero pero bueno que es es un poco la realidad no que hay en la actualidad ganar las oposiciones conseguir un puesto de trabajo gracias a unas oposiciones es que a veces bueno a ver en mi caso yo por ejemplo estoy preparando unas oposiciones ahora y a veces sí que parece que es pescar porque no sabes lo que te va a caer en el examen de repente o sea que al fin y al cabo también tiene algo así pero bueno me refiero que tú tienes la opción de eso pero luego la la vena las salidas profesionales de haces un proyecto musical con el que puedas ir a tocar a sitios hacer conciertos pues casi que no están ahí no porque no no hay una forma de hacerlo entonces de qué sirven esos estudios sirven sólo para formar yo creo que la formación es necesaria claro que sí igual yo no he sabido aprovecharla pero sí que hay gente que que ha salido muy preparada vale es decir yo hago mi autocrítica ahora hay muchos profesionales que que están impartiendo clases por ahí que sus alumnos están súper contentos que ojalá tengan suerte y ganen esa oposición yo no me voy a presentar es decir ya he tomado la decisión una porque en el momento en el que estoy pues tampoco quiero llevarme una desilusión no es eso cuidar mi salud y intentar sentirme bien poder ser feliz pues a lo mejor hacer cosas seguiré con la música no la voy a dejar pero bueno quiero plantear un plan b un plan c y un plan de no entonces a esa gente que entra en el conservatorio ahora que vea la realidad la realidad y la actualidad es decir si tú entras con un objetivo que es formarte fantástico si entras con un objetivo de intentar no vivir de la música porque se puede vivir de la música sin ser de muchas formas el objetivo de que piensas que al acabar vas a tener más oportunidades a un puesto público quizás debas desengañarte no y y ver lo que hay pues sí igual es igual es eso pero bueno bueno igual yo creo que ya llevamos un rato bastante largo hablando igual podemos hablar de de lo que que estás escuchando tú estos días porque tú eres una persona inquieta y probablemente últimamente seas más inquieto que yo y estás descubriendo cosas yo últimamente estoy muy parado yo lo que lo que he descubierto en su mayoría ha sido gracias a ti y bueno y luego obviamente pues busqué otras cosillas hay gente que me va pasando música antes sí que tenía casi como un síndrome de diógenes sabes es decir de acumular 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 música y no me daba tiempo escucharla todas que era imposible no había tiempo material no yo he sido así absolutamente ahora por ejemplo en las redes no sé por qué se consigue mucha música belga mucha música francesa mucha música nórdica que nos está llegando pues por diferentes plataformas no yo sigo escuchando bluegrass que me encanta en cuanto a música folk pues quizás sea el momento en el que estoy escuchando más música de galicia que nunca vale antes pues escuchaba mucha música irlandesa obviamente me gustaba mucho también porque oye donde yo me formé es lo que me metieron a carlitos le gustaba esa música nosotros nos pasaba grabaciones de ese estilo y claro nos hicimos un poco seguidores de eso no lo estamos responsabilizando de que no nos enseñase música tradicional porque no es cierto sí que nos enseñaba con una técnica pues que desarrollaron pues la gente su generación como ancho pintos budiño pepe romero en la banda de gaita sancoradoiro es decir delmiro fernández antes de criticaba puesto que por tocar con muchos dobles y ahora escuchadas a dani bellón y que era como que lo ponía gay del gaita y lo más tradicional que había y tal y es un crack técnicamente puede tocar lo que quiera vas a los concursos ahora y el panorama ha cambiado a la época de dani y de otros que concursábamos en esa generación ahora la gente pues utilizan técnicas distintas utilizan pues muchísima música de una dificultad increíble y también pues buscando arreglos armónicos incluso no es decir cambiando de tonalidades con la digitación extendida tal es decir va por modas al fin y al cabo y la música que yo que yo escucho pues ya te digo es un poco un poco de todo me gusta también la música comercial es decir yo aquí pues un día pincho mato congrio para para estar nostálgico otro día me pongo rura otro día me pongo a xavier otro día me pongo a verro cuento y otro día me pongo a xoxaliz es decir y bueno y de vez en cuando pues cae a recomiendo un autor cubano que me encanta vale que se llama x alfonso que grabó la banda sonora de la película habana blues x alfonso brutal buenísimo pues tomen nota tomen nota y después en cuanto a música así venezolana por ejemplo pues el ensamble gurrufio me encanta si os gusta ese tipo de instrumentación o la bandola llanera el cuatro charango pues ahí también hay hay muchos musicazos estupendo bueno pues oye yo creo que podemos más o menos a dejarlo por aquí yo te estoy muy agradecido por varias cosas también porque yo recuerdo que la primera vez que fui al cáceres iris fla fue un poco porque hablé contigo y tú me dijiste no pues si vamos a ir y hemos cogido unas cajas unas casas ahí te puedes quedar con nosotros y yo dije si me lo están dando todo hecho fue brutal fue una convivencia increíble pero gracias que el cáceres iris fla habrá gente que pueda estar a favor o en contra no del del festival los que están en contra están equivocados yo te lo digo ya a ver no hace ningún mal punto al revés hace mucho bien los firmes defensores de lo que ha logrado la organización vale de conectar a tanta gente es decir gracias a eso pues conocimos a músicos andaluces que son una barbaridad de buenos gente que te bueno que te echas unas risas con ellos hasta hasta que te duele la barriga que tocan que lo flipas vale gente de portugal que hasta la fecha pues mira yo que vivo en la frontera no tenía así mucha conexión con ellos que hemos conocido también majísimos unos musicazos bueno ahí tenéis a luis peixoto y familia no que siguen rulando por ahí y y la verdad que que fue una explosión para mí el primer festival así como uno que me dio pena que que no perdurará el de llanes al cubo yo fui uno de esos locos que se metió en el coche y lo pasaba muy bien llanes al cubo estuvo muy bien durante unos cuantos años y luego empezaron a moverlo hacia otro tipo de música o hacer las dos cosas que bueno que también está bien y al final se quedó bueno nada lo de siempre cuando no hay presupuesto no hay presupuesto se nos van los dineros y se acabó ya pero nada a seguir ahí intentando relanzar todas esas actividades y propuestas y y nada que nos den unas cosas para para viajar a asturias y volver a ver efectivamente efectivamente o a mí para ir para galicia que hace bastante que no voy por galicia debería de ir a asturias nos veamos pronto te iba a decir haznos algo de publicidad de tus redes sociales de que por ejemplo lo que hiciste el otro día sociales pues nada tengo el blog bastante parado la verdad de big of all que tengo mi mi perfil de facebook hace poco intenté esto de instagram que que ya me estoy convirtiendo en un que quiera pues le puedes dar mi email y que me escriban y contento de conocer a gente e incluso pues de recuperar algunas amistades claro que sí pues hay muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y a la gente que ha estado en directo en facebook yo por mí podemos terminar aquí muchísimas muchísimas gracias te lo digo siempre merece la pena porque nosotros de vez en cuando intercambiamos algún mensajito pero al final no estamos hablando y estas cosas pues oye siempre nos vienen bien yo por lo menos a mí me llenan bastante no he pasado un rato muy agradable y te lo agradezco muchas gracias muy bien pues nos veremos en la próxima y los que estéis por ahí ya sabéis que estas cosas de momento lo tenemos en vídeo en youtube está descargable en ibox en audio ahora está en facebook ya directamente subido estas cosas ya se pueden hacer y la próxima vez yo creo que lo haremos ahora que estos días hay esto estamos en cuarentena estamos recluidos pues igual podemos hacer alguna cosa más así que te pediría por última petición desde aquí que vayáis descubriendo a esta gente de costa rica que a mí me tiene enganchado que no paran de hacer cositas por allá y la verdad es brutal la reacción del público es decir si algún día tenéis que cuando pase todo esto elegir un destino de vacaciones en españa y sitios preciosos pero si tenéis que cruzar el charco costa rica os atrapará es brutal vale pues dejaremos algunos enlaces en las descripciones de los vídeos y de los podcast y eso si quieres estudiar ahora algún alguna tenemos bueno una página no oficial de del festival porque allí también se fueron adaptando los tiempos hubo años que se pudo hacer con más medios y con menos medios no entonces si queréis os pongo pues eso el link intentaré acortarlo con una nada eso si no lo hago yo no te preocupes de las url es que para que no sea hay un tocho y así que podéis acceder y ver lo que hay vale por el nombre simplemente por si no para que la gente lo busque el nombre del festival festival intercéltico de costa rica complicado complicado si no os acordáis de eso yo aquí diciendo cosas para ver cómo hacemos y al no me acuerdo de eso tengo un problema bueno pues eso otra vez muchísimas gracias y encantado de haber hablado contigo y a ver si si repetimos esto alguna vez lo digo a todo el mundo luego no repito pero bueno es cosa mía muy bien un saludo